Dale ya, voy, 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 voy Boku no Hiro Eh... No sé qué poner My Hiro One Justice No sé qué poner, es lo que hay Boku no Hiro Chinchun Venga, vamos para allá La primera, porque sí Hola, vamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabéis, gente, que si no os importa Compartir el tweet, os lo agradecería Vale, aquí lo tenéis Ay, que ya no soy suscriptor, pues si si lo tienes el Prime Se arregla fácil, compañero O no, el cabezapolla La calidad, sí, la verdad es que la calidad Podría ser mejor Pero no está nada mal, eh ¡Ah! ¡Tap! ¡Perfecto! Me gusta mucho este tío Eh, está bien A ver, es una cinemática, ya veremos cómo es el gameplay Pero... ¡Nanato! ¡Hala! Molaría esto de que fuese Como tal la historia Así contada, ¿no? No tiene toda la pinta Tiene pinta de que va a haber momentos de este... Bueno, claro, esto creo que en el anime incluso era así No lo sé, no me acuerdo ¡As! Que hace nueva perfect No es canon del manga ¡Ja, ja, ja, ja! Montolady es legalísima, gente Esta es cual en el anime, vale Perfecto Es que a... Yo le cogí mucho asco a... Yo le cogí mucho asco a Bakugo ¿Es un gacha nuevo? Sí Yo he de reconocer que le cogí mucho asco a Bakugo Creo que para cuando tu juego no es tan turista de Twitch Puedes poner una categoría de games más demos Games más demos Vale, guay Gracias, Mario ¡Oh! Tiene la boca rara, sos cosa mía Sí, da un poco de cringe Bakugo me daba puto cáncer hasta ahora Sí, yo le empecé a coger cariño en la última temporada del anime Que veo que la gente empieza a comentar el manga Sí, no habléis del manga, por favor O sea, ya bastante que nos pongamos a hablar de... De... Del anime Así que, por favor, no habléis del manga En serio ¡Un perro! ¡Ay! ¡Un perro pinche puto! ¿Dónde vas? Va a desaparecer, ¿verdad? ¡No! Anda recto Anda full recto Vamos a ver qué pasa cuando llegue allí ¿Por qué el juego es tan chino? Porque no ha salido aún en global ¡Ah! ¡Es gilipollas! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Y esta cuba dónde sale? ¡Cuba, Pepe! O sea, es un poco incómodo esto, eh Hablemos con el gatito ¡Mia! ¡Date, vaya! ¡Date por los folos, gente! ¡Ojo! Te dan cosas ¡Tía, que por aquí no es! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No me... ¡Mira al perro otra vez! ¿Dónde irá? Diablo, señorita ¡Eh, sí! ¡Hostia, mucho mejor! Ha salido un texto ¡Eh! Un tío con guitarra ¡Bulería, bulería! ¡Díselo! Este es nuevo, sí ¿Por qué la flecha señala Adonin para PS5? ¡No! ¡No! Muy bonito ¿Pero dónde se consiguen diamantes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Watashi ga kita ¡Ojo! ¡Que nos pechamos, gente! ¡Qué con Dios! ¡Cuidado! Bueno, creo... Creo que no puedo cortar el combo Por algún motivo Hostia, lo he reventado A ver, ha sido un poco No os voy a negar No os lo voy a negar Ha sido un poco chinchún, ¿eh? O sea De momento Esto ha sido muy chinchún Ya palmaste fin del juego Ya veremos Cómo avanza la cosa Imagino que es porque Porque es All Might, ¿no? Y quieren que sea fácil O sea, quieren que le parta la puta cara También tened en cuenta, gente, ¿vale? Es una beta Tened en cuenta que muy posiblemente No sea la versión final Como tal, ¿vale? Esto supuestamente es una beta No está terminado Y tened en cuenta que Al estar jugando en emulador Y demás A lo mejor tampoco es que esté Muy bien optimizado Tenedlo todo en cuenta Oro, Maito, se lo violó En el lore lo parto Un muñetazo Vale, entonces, perfecto Vamos a equipear esto un poquito Que ya no lo conocemos Eso sí, lo que sí que va a hacer Va a ser... ¡Eh! ¡Me han dado moneditas! ¡Recógelas! No, no quiero salir Orondaime wins Vale, nos toca andar de chill, gente Oye, está... Está bastante detallado ¿No? Obviamente tampoco es ese Un portento gráfico Pero está bastante bien Esquipa hasta esa cara De mi neta De festival Giro Este momento de Boku no Hero Ya... Es que ya vi el primer capítulo Ya vi el primer capítulo Y ya solo con ver este capítulo Dije... Ya está Este anime... Este anime es mío Este anime es mío Solo con el primero Solo con el primero Ya es suficiente El momento en el que corre hacia... ¿Qué tal, Ainur? ¿Cómo estás? El momento en el que corre Haza... Hacia... Hacia Baku Dios Odio con ganas a Mineta Es que a Mineta O le amas o le odias ¿De dónde te bajas de aplicar? De Q a PP Este momento, tío Los putos pelos de punta ¡Eh! Deku Va a haber Quick Time Events Aquí le gusta a Mineta Algún enfermo hay por ahí ¡Coño! ¡Joder, macho! ¡Qué guapo el God of War, ¿no? Sí, ¿verdad? Show on him A ver Hay ciertas animaciones Que están un poco chinchún ¿Qué tal, Lilkan? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no te pasabas por aquí, ¿no? Hay ciertas animaciones Que están un poco chinchún Pero me gusta mucho Me da... Me da una sensación muy... No sé Quiero a Minoraka Verás luego Para quitarte la mierda De la ropa Literal He estado exámenes en la 1 Espero que hayan ido muy bien, tío Un saludo, un saludo Esquipa hasta los sumos Queremos a Mineta O R Este momento, tío En castellano, ¿eh? No podemos criticarlos antes de toca Y decir que está bien hecho esto No, no, no Yo no he dicho que esté bien hecho He dicho que está un poco chinchún De hecho, lo he dicho Me he puesto la primera temporada A hablar de Netflix Tengo sentimientos muy encontrados Con el doblaje No lo pienso ver en castellano Gironinare ¿Cuándo vienen las tiradas? Pues espero que pronto Joder, qué bonito Boku no giro, tío Me encanta Boku no giro Me encanta Boku no giro ¡Nos vamos al menú, gente! Puedes esquipear la historia En plan, todos sabemos perfectamente Lo que pasa, joder Pero a mí me gusta verlo, tío A ver cómo está hecho Tal, demás ¡Vamos, Fropi! ¡Espabila! Dios, mirad el tap Qué poderoso es Ah, ya soy un héroe Ya se acabó todo O sea, directamente ya soy un héroe Ya no hay más historia Firmo, sí, sí Ya tengo la licencia provisional de héroe ¿Dónde está Neyire? Que ya es legalísima Sois unos collinos Vale Vamos a ir haciendo un poco el tutorial Que imagino que será importante Imagino que llegará un momento ¡Ey! Hay muchos dios Sí Dios Dios, soy súper poderoso Un poco chinchún, eh Wow, el quirk de la multiplicación Puedo colgarle ¡Ah, le colgó! ¡Ah! ¡Cállate! Que no le cuelgue Y dice ¡Cállate! ¡Ah! ¡Warning! 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 Vale, esto es Vale, elegir a Deku Para el equipo Equipos de tres Torres se copia en Ubisoft Literal, eh Si el juego PSP-PC Estaría bien No creo O sea, da totalmente igual O sea, ¿te refieres a que sería mejor Gráficamente? Pues puede ser Quien sabe, pero ¡Cállate! Hay que pecharle a Kaminari Es el enemigo Kaminari es el enemigo Dios Son bellísimos ¡Díslo, Deku! Por Dios No mencionéis el Naruto El martes Tendremos noticias del Naruto Oye, un Oye, es combo ¡Uh! ¡Oye, oye, oye, oye! Cositas interesantes Se ven aquí Oye, oye, oye Oye, me gusta ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Pah! Tenía un regalo ¡Dios! El regalo me ha hecho hiperpoderoso Se ha skipeado muchísimo la historia, ¿no? Sí, eso es lo único que me... Me gustaría que fuese más del palo Que contase la historia Pero bueno, eso es para gustos culos Supongo que tampoco puede estar a gusto De todos siempre ¡Oh, wait! ¡Oh, wait! Va un poco chinchun, gente ¡No! No sé qué era eso Pero yo le digo que no ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, wait! ¡No! Me han pegado Podéis sentir ese ricolaxi A ver, va un poco chinchun Pero bueno, que es normal, gente Tened en cuenta que el juego es nuevo Y que es una beta Supuestamente ¡Eh! ¡El gosh! ¡El gosh, gente! ¡Eh! ¡Nandato! ¡No! ¡Esquiva! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? No he entendido muy bien qué ha ocurrido Vamos a intentar hacerlo otra vez Ha salido como... Como un extra... ¡Oh! Vamos a dejar que nos pegue, ¿vale? Pues no, no ha vuelto a salir, gente Tiene un cooldown o algo por el estilo ¡Ah! 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 Vale, tiene como una barra ¡No! ¡No! ¡Reventado! ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, 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 ja! Se copian del bizón, guay ¡No! No va a ponte los controles de WS Sí, estoy haciendo eso Estoy haciendo eso Estoy haciendo eso Es esquivando en el último momento Como el tiempo... Como... Como el tiempo de bruja del Bayonetta Pero no me ha dado esa sensación O sea, antes me ha salido un extra Un Deku cabezón Parece que se es esquivando justo con el dash Como si fuese un parry Ahora lo intentamos ¿Cuándo me dejáis sumonear? ¡Callaos ya! Login bonus, gente Nos dan a Kaminari ¡Ah, no! De hecho, nos dan a Kirshima Y una pieza de puz ¡Corre, Deku! ¡Uh! ¡Yo soy giga poderoso! Summon, 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 summon Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí No, estos son los seres, vale El tutorial de entrenamiento, ¿no? Correcto Correcto Ahí, ahí Come, Deku Come Come Hay que alimentarse bien, Deku Que luego te rompen huesos ¿Y este niño? Deku, el rayo verde de Kono Se viene el gachapón ¡Woo! A ver si llega pronto A ver si llega pronto Te lo han explicado en el juego que hace Pero no lo lees Lo siento Vale, misión Vale, hay que entrar aquí Oye, hay zonas y zonas Hay zonas que se ven bastante mejor Oye, un nuevo Un nuevo Jutsu Toma Ha chillado porque se ha roto el hueso Obviamente ¡Pah! ¡Eh! A ver, hacen cosas Vamos a intentar esquivar en el último momento Hacedme cosas, hacedme cosas Mierdas Me he movido para recoger esto ¡Venga, venga! ¡Espabila! ¡Ja! ¡Uh! Vale, vale Es cuando haces el Vale, haces el dash Y se te pone el counter ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta muchísimo, eh Vale, vale, vale Skill Skill, skill Siempre skill Todo lo que merezca la pena un poco de skill Worth it Predicción de cuántos minetas les sale Cuando se vuelve beta los ven en este juego Imagino que el summon del tutorial será un Bakugo, ¿no? Seguramente sea un Bakugo ¿Qué es esto? Cajita con cosas Vale, perfecto Vale ¡Oh! Venga, te hago un par de gilipollas ¡Oh! Oye, ¿por qué he vuelto atrás? ¡One for all! ¡La ulti! ¡Dios! ¡Escenarios destruibles! ¡Uh! ¿En qué servidor estás? ¡Ni puta idea! Los efectos pueden pasar Al Super Mario 64 Un poquito sí Digamos que no es un portentográfico Hostia, es que chinchun de gameplay, ¿no? A ver, a mí la mecánica del parry me ha gustado mucho A mí la mecánica del parry me ha gustado mucho Habrá que seguir jugando Me marca el 9 por defecto ¿Puedes mirarlo? ¿Dónde se mira eso? No sé dónde se mira eso ¿Es para PC o el emulador de PC? Es para móviles ¡Me dejas sumonear ya! Que me da igual Ahí, 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 ahí Lleva al menú Lleva al menú Esto, 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 esto ¿Vale? Otra vez Deku Cero Ah, para mejorar las habilidades Vale, se pueden mejorar como tal las habilidades O sea, puedes chetar también a tu personaje En este sentido Ok Aquí no puedes llorar porque no te sale la cabeza Mola porque los textos los puedes skipear como un hijo de puta Warning, warning, warning Tú no sabes Tú la verdad es que le voy a meter a este juego Le daré caña, le daré caña Me compré la edición coleccionista del One Justice 2 Pues ya te tiene que gustar Boku no Hiro Porque menuda mierda de juego Menuda puta mierda de juego El One Justice Tremenda basura ¡Cállate! Navigation No te pongas tonto, ¿eh? Vale, se pone barrera Pero con esto se le rompe la barrera Vaya Fasión Y la ulti entiendo que es mejor usarla Bueno, la puedo usar cuando quiera Vale, vale, vale La puedo usar Oh, la gasta entera Vale, ok Ah, pero tengo 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 ¡Oh! Viene por defecto Para poder jugarlo a un PC No hace falta ni configurarlo Oye, qué bonito Qué detalle ¡R, gilipollas! No, no funciona ¡Dios! ¡Soy gigapoderoso! Con este personaje favorito Boku no Hiro No sabría decirte, la verdad ¡Smash! ¡Soy gigapoderoso! Estoy jodido, oye ¡Cuidado, gente! ¡Vamos para allá! ¿A mí me digo que inicié sesión con Gmail o Facebook? Sí, inicié sesión con Gmail ¡Venga, cosas! ¡Que te hago un counter, gilipollas! ¡Oh! He perdido el ratón He perdido el ratón Joder, es que estoy Estoy perdiendo el ratón Vale, vamos a probar ¡Es tartaletas, gente! ¡Mierda! ¡Eh! Si no le he hecho nada Y se ha cansado Yo sé que no es Ni puta idea ¡Ultimate! ¡Pah! ¡Gilipochas! Jugas al boi No sabes que te tiene que salir el área Vaya tonto ¿Quién era el que tenía venticomado? No me acuerdo quién lo tenía Tío, yo lo probaré Cuando salga un global Yo lo quiero jugar A ver, por mucho que no se vea Tampoco Yo creo que No sé No sé Ya veremos Ya veremos Tampoco lo voy a juzgar Por las primeras impresiones El apartado gráfico Es un poco chinchún Pero el gameplay es divertido Por lo menos a mí me lo está apareciendo ¡Me deja sumonear ya! ¡No! ¡Eso es! Yo quiero tickets Para sumonear Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Dónde? Ahí, 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 ahí Vale, gente No sé Imagino que es el summon del tutorial ¿Tienes confianza de que salga? Imagino que sí Este juego es el resultado de un No hay huevos Como el Naruto Collection Que sí, yo creo que sí El Naruto Collection También excepto que el Naruto Collection Ay, no sé El Smash Tamp salió en global Venga, vamos a ver Que nos sale Supuestamente puede salir Uno de estos No, no imagino Puede salir un Deku Por favor, no ¡Toma! ¡Toma! El One Piece Que iba a poner esta mecánica Pero es lo que pasa Por salir tarde Gilipoja Vamos a seguir a ver si podemos tirar un multi o algo A ver si nos dejan terminar el tutorial Es que imagino que sigo en el tutorial, ¿no? Que yo aquí no puedo clicar, no puedo clicar a placer ¡Oh! Vale Vale, recogemos cositas ¿Ese personaje es la polla? Sí es Sí es Nos esperamos a un multi Ya puedo pagar Ya puedo pagar A ver Del Bloyden que salió la alfa ¿Qué le está? Oh, el banner nuevo es el de... Vale, yo entiendo que costará más Sí, ¿no? O sea, tiene el banner permanente y el banner tal Sí, porque tienen... Son distintos los tickets Vale Trajeta no haga chapón Que no... Pero mira, Deku Pero sí, pero Deku y ese chakra Que se note los petos, vale Puta madre, tío Me estoy muriendo Chinchuan Sí, es bastante cutricillo, sí, la verdad Ey, que puedo esquipear Agradecido con la vida Vale, quiero más trajetones Vale, las misiones ¿Dónde están las misiones? Aquí puedo completar 500 Las cojo Algo me dice que está fallando Vale, recogemos cosas Siempre hay que recoger cosas Login Supongo Recogemos Del chef Recogemos recompensas Por llegar al nivel 5 Ah, que esto que es el típico pase, ¿no? Que lo desbloqueas pagando Hijos de puta Está por gachapo Lo desbloqueas pagando, tío Lo desbloqueas pagando Son stickers O hacen falta muchas monedas, eh Gift packaje Recogido ¿Qué pasa? Que te regalan a Chaco Por comprarte un pack Te regalan a Auraraca Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Me gusta Cuántas cosas A ver, lo que me gusta Hay varias cosas que me gustan Primero, la interfaz va muy fluida O sea, apenas hay Animaciones de estas De que te tengas que comer Sí o sí O sea, va todo muy rapidito Eso me gusta Eh Eh, eh, eh Estos son logros Entiendo Sí, son logros Imagino que será de los distintos modos de juego Ranking Aquí tenemos algo Mira el correo Oh, mamá Eh, uno ya ha tenido Chaco Cáete Coño, qué pesadez ¡De culo! Vale, gente Supuestamente tenemos para multi Vamos a ver Ahora lo miro, eh Que quiero mirar un poquito las cosas Seguimos con los tutoriales Tutoriales que no entiendo Porque están en taca-taca Sí que está todo bien Que de hecho Aún no lo he terminado, ¿verdad? Me falta mirar una cosilla más Está aquí Eso Mierda Creo que me he gastado cosas Bueno Hay que subir a Deku No pasa nada Vamos por allá ¿Tengo para multi entonces? No Sí, aquí sí ¡Vale, gente! El número uno se llama Boku no Hirokei Que sí, que sí Dios, qué cojonazo Parece yo antes de la operación Ay, mierda Lo he hecho al revés Vamos a terminarlo Al aprendizaje Voy a hacer Ya lo he hecho Que sí Ahora me lo he hecho Especialmente Y ¿Qué significa esto? Oye, me ha salido una de estas Esto significa las que tengo, ¿no? De cada personaje Pero ¿de qué sirven las piezas de puzzle? Me ha salido un héroe y persona Y no lo entiendo O sea, no sé cuál es la sucedura Las piezas del puzzle te permiten mejorar Con ciertas piezas haces un PJ No me gusta eso Me imagino que también Como que los podrás mejorar Porque si ya tienes al personaje Te siguen saliendo piezas Imagino que podrás usarlas Para mejorar a los que ya tienes Cuando llegues a X tal ¿Cuál es el que más cerca tendría de...? Es que imagino Gratis, gratis Todo lo que sea gratis es bien O sea, tiras un personaje Tiras por piezas Te puede salir el personaje Que tendrás tickets Pero entran los regalos Ya han entrado los regalos O sea, aquí, ¿no? O sea, ya han entrado aquí Ah, aquí puedo hacer más Vale, son piezas de puzzle Como que las puedes conseguir De más formas O sea, que podrás farmear personajes A lo mejor No lo sé, tío A ver, estos son los free to play Por así decir Pero yo quiero saber Qué se puede hacer con estas piezas Siete piezas De Q ¿Para qué sirven? Ni puta idea A ver, voy a traducir esto Un segundo Te daré un multi Para empezar Important France For Resonance Resonance es como la mejor Entiendo Vale Es para mejorar a los héroes Y si tú no consigues Si tú no tienes el héroe Cuando cuentes Suficientes piezas del puzzle Podrás 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 creártelo Vale Es como el Tribes Sí Es como el Tribes En ese aspecto Es como el Tribes Cuando tienes X piezas De un personaje Puedes mejorarlo ¿Qué será la Resonance, gente? Existence Training Y aquí ¿Qué pone? Necesito ser nivel 15 O algo así Vice card Esto es como que le puedes Linkear a un personaje O sea, tienen equipamientos Y aparte links Tienen equipamientos Y aparte links El Trips al final No se ha ganado en Europa Ya puedes jugarlo sin VPN Pero sí Oficialmente no ha salido Tienes que seguir descargándolo Con una mierda De APK Esto es el Resonance Creo ¿No? A ver Sí, Resonance Progress Pero ya no tengo más fichas Le he puesto las 7 Necesitas 20 Para mejorártelo A la siguiente rareza Ay, mierda Puedo dejar de hacer esto Que no sé si merece la pena Honestamente Eh, no sé Se probará, gente Se probará Sí, te lo mejoras aire De mejoras Entiendo que esto es la ultimate ¿Verdad? Bueno El topo de Bloodline Se puede descargar Con una meta o algo En su momento se podía Pero a día de hoy Sinceramente No sé si se puede Bueno Yo le daré una oportunidad A ver Lo jugaré un poco A ver qué tal No creo que mucho Pero lo testearé Un poquito más Lo testearé un poquito más Dadme un segundito, gente Vengo enseguida Chau A ver Entonces Me свorgo Loliest ¿Verdad? Letra Lo 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Cómo puedes cambiar de PJ? Es que no lo sé. ¿Vale? Me gusta mucho, no lo veo nada mal. ¿Tengo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? No sé. ¿Tengo que hacer algo? No, pero ahora... No, pero ahora... Oye, ahora parece... Oye... Y bienvenidos a... Y bienvenidos a... Tengo que hacer algo... Tengo que hacer algo... Tengo que hacer algo... Vale, lo que hacer algo... Lo hemos dejado tonto... Me gusta más el Ultra Impact. Es que el Ultra Impact... A mí, por lo más general... Los juegos de personajes chibi... Me atraen un poco menos. Pero no conocía el Ultra Impact. No lo conocía. No conocía el Ultra Impact. Ah, me van a dar... Vale, me van a dar para mejorarlos. Vale, vale, vale. Me dan a este para mejorarlo a... No, igual... Igual este no me lo dan para mejorarlo a... Vale, es simplemente en los tutoriales. Con los tutoriales vas a poder sacarte... Bastantes cositas. Oye, oye, oye... Pues dan un montón de cosas, eh. Dan un montón de cosas. ¿Para cuántos sumos? Ya hemos sumoneado. ¿Descuento de 100? ¿Quieren mi dinero, gente? ¿Quieren mi dinero? ¿Quieren mi dinero? Ahí ponía Deto... O me ha parecido que ponía Deto y he dicho... Descuento, descuento, para adelante. A lo mejor no es algo que tenga que pagar. A lo mejor ese es el símbolo de la moneda. No tengo ni puta idea, la verdad. Más tres. ¡Oh! Afinidad, ¿no? O no exactamente. No sé qué es esto. Saben que tu dinero no es difícil de conseguir. Es como mejoras por afinidad. Aparte hay como misiones espontáneas. Que serían estas de aquí. O eso es a lo que tengo que ir. Igual eso es a lo que tengo que ir. Seguramente sí. ¡Oye! Tiene buenas mecánicas. Sí, a mí me está gustando. A mí el gameplay me está gustando mucho. De verdad, gente. Me está gustando mucho el gameplay. Pero un poco largo el tutorial. A ver, creo que ya no estamos en el tutorial. Bueno, sí que es cierto que hay cosas que sí que te están enseñando. Sí que es verdad. Igual... Es que no sé hasta qué punto estamos en el tutorial o no. ¿Sabéis? ¿Veis? Pero como que puedes decidir... Vale, puedes decidir cuál de los dos se va a dirigir a qué sitio. Pero sí, parece ser que... Que de alguna forma podrás hacer combos con tus personajes. Pero en general va a ser más un... De vez en cuando saldrán a ayudarte. No sé si habrá alguna forma de hacerlo. Vale, esto es... Y hay... Hay bastantes curiosidades como rescatar a rehenes. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, ha salido Kaminari. ¿Pero por qué ha salido Kaminari? Ni puta idea. No sé, no sé. ¿Cuándo sale en Europa? No se sabe. El juego pesa 2 gigas. No tengo ni idea. Las mecánicas me gustan mucho, de verdad. O sea, no es visualmente muy atractivo. Tiene muchas cosas que dices... Chinchún. Eh, me han devuelto la ulti por la puta cara. Tiene muchas cosas que dices Chinchún. Pero, oye, me parece muy interesante, de verdad. Cuando haces X cantidad de combos salgo un personaje más. ¿Puede ser que sea eso? No se cumple de Merlin en el Nanatsu. Vale. Vamos ahora con... Con Kaminari. Puedes pausarlo cuando quieras del palo de él. No, mejor no. Ves un poco los enemigos que hay. Con estos enemigos, mejor con el otro. No es cuando haces combos. Porque ahora mismo acabo de tirar una habilidad y ha salido directamente Kishima. Entonces no sé cómo será. Eso entiendo que puede explotar, ¿verdad? Vale. ¿Puedo tarjetear a los enemigos? No, se tarjetean por proximidad. Q potenciada. Que gasta el poder. Vuelve a salir Kishima. Me acabo de contar que cumplo el mismo día que Merlin. ¡Hombre, felicidades! ¡Está el... ¡Está el... Felicidades, felicidades, felicidades! A ver, es eso. Las animaciones son bastante chinchun. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. En el móvil se ve 100 veces mejor con los gráficos. Imagino que también tiene algo que ver. Imagino que tendrá algo que ver. Pero está guay. Está guay. Está guay. Vale. Amenaza nueva. Y nos vamos todos para allá. Vamos con Kishima, sí. Ciertas habilidades se les puede equipar para que salga un compi junto con la habilidad. ¡Amigo! Vale, 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 vale. Interesante, interesante, interesante. Vale, es la que tiene el simbolito extra. Digo, más chinchun, ¿eh, gente? Vale, Kaminari con el efecto especial este tira... Tira Rasensurikens de hielo. O sea, de hielo, ¿qué coño? Pero no sale siempre, ¿eh? Tiene como un cooldown, entiendo. A ver cómo era el counter de... De Kaminari. Dame, dame, dame cosas. El counter te cheta en Kaminari. Mola mucho lo de ver los daños que hacen los personajes. A mí eso me gusta bastante en cualquier juego. Porque así puedes llevar un registro de cuánto estás pegando, realmente. Lo único que son casi 3 gigas en el móvil. No es que sea malo, pero tendría que desinstalar algún juguito. El blazing. Te da regeneración de vida, ¿no? No lo tengo claro. O sea, no tengo claro que es exactamente lo que me bufa, pero... Pero mola, tío. La mecánica de los counters me gusta mucho en cualquier juego. Un counter me parece... Pues bueno, la habilidad más skill que se te puede ocurrir, ¿no? El típico parry. No sé, me gusta mucho. Y parece que vamos a ir progresando en esto y ya estaría. No sé, me gusta un montón. Me gusta mucho. Sé que... Pues bueno, a primera vista no... No llama mucho la atención. Hay que reconocerlo, pero... No sé. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Vale, le damos las 3 estrellitas. Imagino que se conseguirán jugando con él o mejorando al personaje. No lo sé. No sé. Lo que no tengo claro es exactamente para qué sirve esto. Es la estamina. Vale, esto es la estamina. Vale. Están los billetes. Los billets. La estamina del juego, que son las colas. Y también las monedas que sirven para comprar otro tipo de cosas más interesantes dentro del juego. El Bécil lo tengo instalado desde hace dos años, por lo menos. Bien hecho. Bien hecho, la verdad. No sé, pero me gusta mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Es como el de One Piece. Acabo de llegar. Algo parecido. Muchísimas gracias, Stalin, por ese pedazo de Prime. Muchas, muchas, muchas gracias. Es tu cumpleaños y me haces un regalo tú, bro. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por gastar el Prime aquí en el canal. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Bienvenido a la familia. Espero que disfrutes de las ventajas. Ahora sí que sí. Hace mucho que no lo digo, ¿eh? Recordad que tenéis el Discord del canal, ¿vale, gente? Si vinculáis vuestra cuenta de Discord a la cuenta de Twitch, podréis acceder a otros canales que otras personas no. Y de verdad que agradezco muchísimo el apoyo. De verdad. Muchísimas gracias, Stalin. Y te deseo, bueno, el mejor de los días en tu cumpleaños. De verdad. Me gusta, gente. Me gusta. Sí que es cierto que in-game, o sea, lo que es aquí en las zonas estas, es un poco chinchún. Del palo de que da un poco de, no sé, de que da sensación de ser un juego de Nintendo DS, ¿sabéis? Pero me gusta bastante. Me ha gustado, me ha gustado, la verdad. A mí me ha gustado. Y entiendo que también mola porque te puedes mover tú como quieras. Y en realidad el mapa, bueno, el mapeado imagino que irá por zonas, ¿no? Ah, pues no, me puede ir a tomar por el culo. O sea, literalmente puede ir a tomarme por el culo. A mí esto me gusta. Porque imagino que la ciudad tendrá cosas escondidas. ¿Puedo saltar por aquí? Y de puta coña. ¿Cuándo tiras los summons a la beta? Ya lo hemos tirado. ¿Ya no te dan para más summons? Pues no sé si tengo para más summons. Tengo para más summons. ¿Qué pasa, Mau2? ¿Cómo estás? Nada, aquí... Lo que me da rabia es que no me ha salido ningún Tokoyami. Bastante triste. Pero yo quiero de estos. Pero es que de estos no tengo. La comida. Me he gastado monedas, supongo, ¿no? Corre un poco topédico. Sí, es un poco chinchún. O sea, lo que es el movimiento es un poco chinchún. Pero el gameplay es muy divertido. Vale, puedes comprar los tickets con las monedas. Pero esto se puede mirar simplemente metiéndote en el menú, ¿no? Coño, eres tonto. ¿Te gusta ser tonto? A ver. Puedes comprar monedas. Esto es como el Genshin, ¿no? Estas serían como las... Como las moneditas estas que intercambias por protogemas. Más o menos. Del palo. Algo del palo. Bueno, pues vamos a tirar a Todoroki. ¿Os imagináis que me sale Todoroki, gente? El problema es que las animaciones no me gustan. No voy a mentir. Las animaciones no me gustan. No sé si habrá alguna animación especial o algo por el estilo. Pero no me gustan las animaciones. Hola. Bakugo. Es que entiendo que que te salga el personaje como tal es muy raro, ¿no? Entiendo que el hecho de que te salga el personaje como tal es muy, muy, muy raro. 0,6 de la carta S. No tiene animaciones directamente. Sí, son un poco chinchún, la verdad. Tenemos a Mineta. ¿Y qué es el resto? Ah, vale. Vale, 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 vale. Posibilidad de personajes tienes esta. Y luego el resto son piezas. Luego el resto son piezas. Oye, pues es un poco chinchún. También hay que tener en cuenta que, bueno, las piezas las puedes utilizar. Pero ¿por qué me ha salido Bakugo? Ah, vale. Imagino que entre las piezas hay bastantes más cosas. Que Mineta sea A. Me parece bastante good. 0,6 está bien. No. Pero tened en cuenta que mientras vas sumoneando vas a conseguir piezas del personaje. O puedes conseguir piezas del personaje. Y no hace falta que lo saques. Te lo puedes crear como tal, ¿sabes? O sea que no sé. No es una mecánica que más me guste de summons, la verdad. No es la mecánica que más me guste de summons. Pero, bueno. No sé. No sé. Sería cuestión de probarlo. Sería cuestión de probarlo. Menos de un 10% que te salga un personaje. Pero habría que ver sumoneando cuántas puedes conseguir. Cuánto cuesta crearte un personaje. A ver. No, aquí no es. Wait. Vale, crearte un personaje te cuesta un cristo. Los de 30, los de A no cuestan tanto. Pero cuestan una barbaridad, sí. Cuestan mucho. Cuestan mucho. Pues esto es como... Esto creo que es exactamente igual que el Sensei Awakening. Creo que es exactamente igual que el Sensei Awakening. A ver, es lo de siempre. Pues los As te los vas a poder hacer. Los As te los vas a poder hacer. 30 fragmentos. Imagino que no serán tan difícil de conseguir. O sí. No lo sé, realmente. Y los S pues ya chinchun. Vas a depender mucho más de la suerte. Mucho más de... Mucho más de otro tipo de cosas, ¿no? Mínimo 90 singles para tener un PJS. Ni de coña. O sea, bueno, mínimo va a ser imposible. O sea, mínimo imposible. Es imposible que te toquen las 90 de ese mismo personaje. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. No sé, gente. Este sistema de Summon sí quiere decir que no me despierta mucho interés. Pero todo es cuestión, supongo, de probarlo. Y ver si no es tan abusivo. Si depende eso un poco más. Si se hacen los personajes relativamente rápido. Todo depende también de la cantidad de personajes que te den. No. Porque si te dan... O sea, de Summons que te den de forma free to play. Que no lo sabemos también. Eso es algo que tener en cuenta. Habría que echarle un ojo, gente. ¿Has enseñado ya gameplay? Sí. ¿Vamos a hacer una misión más? Es que me he ido al quinto, coño. No, tampoco me he ido tan lejos. Vale, nivel 10. Mira, llame un mineta. Let's go. Mira, un monstruario, ¿no? De todos los enemigos contra los que nos hemos enfrentado. Hay información sobre todos los enemigos contra los que nos hemos enfrentado. Información de los héroes con los que hemos hablado. Esto... Vale, esto es la historia como tal, ¿no? Sí, esto es la historia. Vale. Oye, interesante. Oye, y mientras... Mientras vas por los menús... Mientras vas por los menús... Te llevan a los sitios. ¡Oye! Mira, yo ahora, por ejemplo, me puedo poner a mirar esto. Y supuestamente cuando llegue al final... Como que habré llegado... O sea, no estaré donde estaba. No se paran los menús. Oye, me gusta mucho eso. Me gusta bastante eso. Cómodo. Sí. Cómodo, cómodo, cómodo. Me gusta mucho. Eso es un buen detalle. Que puedas manearte por los menús... Para en los caminos en los que tienes que hacer... Pues mira, mientras tanto voy llegando para allá... Hago estas cosas. Armas de héroe. Estos son los equipamientos, ¿no? Vale. ¿En qué versión del juego está? Que supuestamente es beta, sí. Para la gente que no haya visto el gameplay... Vamos a echarnos una mesión silla más. No, pero me ha gustado. Me ha gustado, de verdad. Es que el juego no tiene ni estética, ni un bon gacha, ni un gameplay. El gameplay a mí me gusta mucho. Próbalo, Mark. A primera vista sí que es cierto que llama un poco la atención. Pero... Pero a mí... A mí el gameplay me ha gustado. Es lo único que diría... Oye, 10 de 10. El gameplay yo creo que se hace muy satisfactorio. Y lo estoy jugando en... Con un emulador. Yo creo que en móvil es incluso más gustoso. Yo creo que me lo bajaré en el teléfono para probarlo. Se me hace muy... ¿Qué ha pasado? A mí se me ha... A mí me ha gustado mucho, de verdad. Al igual que cuando probé el Trives dije... Joder, qué puta mierda. Este gameplay es muy divertido. Obviamente no tiene nada que verlo, pero... No, pero por ejemplo... Te lo puedes... No sé, a mí me gusta mucho, tío. Me acaba de caer un pedrolo en la cabeza. Lo único que... Que también es cierto que como no puedo jugar con... Con los botones... Es uno de los problemas que le veo yo. Ahora mismo no puedo jugar con... Con los botones que a mí me gustan. No puedo darle a la Q para tirar una habilidad. Imagino que eso... Bueno, no puedo no. Tengo que configurarlo y no lo voy a configurar ahora. Estoy simplemente clicando. Pero por ejemplo, si... Lo configuraría de palo Genshin. El Shift para hacer el Dash... Puede ser incluso más cómodo. No me agradan los juegos con 76 botones en la pantalla. Ahí también te doy un poco la razón. Es que este tipo de juegos... En los que... Es que este tipo de juegos... Yo siempre pensaré que en... Su... Su público... Su mejor público... No creo que sean los dispositivos móviles. Esto se juega muy... Esto se tendría que jugar muy cómodo con mando. Que salís un juego de este palo. Que se jugase con mando. Y que tuviese también la mecánica gacha. Porque la mecánica gacha mola. Que al fin y al cabo... A nosotros nos mola sumonear. Lo de los sumos es algo que mola en cualquier juego. Pero sí, este tipo de juegos... Un juego bien hecho de este palo en consola... Sería muy bueno. Yo creo que un juego de este palo en consola... Sería muy divertido, tío. Mierda. No debería haber tirado aquí la ulti. ¿Cómo vas, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu pecta? ¿Tu pecta? ¿Cómo estás? Aquí estamos probando el nuevo juego de My Hero Academia. A mí ya os digo. Me está gustando, eh. Os recomendaría que lo probaseis. Os recomendaría que le deis un try. Que probéis el gameplay. Porque yo tengo la sensación de que está bastante bien. Mira, Ultimate Knockout, ¿no? Como el Legendary Phoenix. Ahí tienes el Honkai que está para PC. El Honkai está para PC. ¿Recomiendas tirar a King Festival a lo largo de Ascanor de One? Honestamente... Honestamente es mejor esperar para Ascanor de One. Sobre todo si no te interesa el PvP. Pero aunque sí... Aún si te interesa el PvP... King, Galitas... No es tan importante. Pero habrá que ver los modos de juego, gente. Habrá que ver si habrá sistemas de bosses. Habrá que ver si puedes jugar con tus colegas. Yo creo que puede ser interesante, de verdad. Os lo digo muy en serio. Mira cómo tiro los Rasen Shuriken. Heap, los Rasen Shuriken. A mí es que este tipo de juegos En los que requieren un poco más de habilidad Ya no solo el El ser buen jugador como tal O sea, el tomar buenas decisiones A la hora de tirar tus habilidades Me gustan mucho más, pero también he de reconocer Lo que decís, que Que no es un juego que en PC O sea, que en teléfono móvil Tenga el mejor gameplay posible Es que jugarlo todo en móvil tiene que ser interesante Yo creo que en móvil va a ser bastante más cómodo De lo que estoy jugando yo Lo probaré en móvil esta tarde Y os contaré Tiene que ponerle más ganas porque si no bastante F El problema es que ya estamos acostumbrados A alguna calidad de algunos juegos Que es sencillamente acojonante Llegar a juegos que no estén tan cuidados En cualquier aspecto ya nos va Nos va a saber a poco, gente Nos va a saber a poco Es uno de los problemas de jugar a juegos muy buenos No, creo que puedo tirar otro summon ¿Esto qué coño? Y los emotes, ¿no? Sí, puedo ponerte los emotes Vamos a tirar un summon más a Todoroki Que os imagináis que me sale 195 Ah, no Cuesta más Vale, pues nada No podemos tirar más No sé, me gusta A mí... Me ha gustado, gente Vamos a ver si puedo pillar alguna monedita más Igual tengo para un summon más Sí, seguramente sí Me están dando bastantes moneditas Y así salimos de dudas De cuánto cuesta un ticket de los gordos Tengo 245 moneditas Vamos a ver 245 moneditas Que se van a... No, pues igual son 250 precisamente Tantas monedas tenía Un regalito Abrir Mira, los stickers Un legendario level 20 Equipar Pero esto es global Para todos los personajes Entiendo Cada ítem te da más estadísticas extra Etcétera Oye, parece interesante Si te lo ponen cuando vas a comprar No me he fijado Estaba tapeando como un enfermo 250 Estaba mirando solo esto, la verdad Esto sería cuestión de mejorar Todas, todas, todas las habilidades Oye, y la ultimate cambia dependiendo del tier ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, no Dependiendo de la realeza del personaje Oye Será customizable Será customizable O sea, conforme Mejores al personaje Como que adquieres más habilidades Porque estas no son No son los mismos splashes de aquí Porque, por ejemplo, este no está Este tampoco Esto saldríamos de dudas Cuando lo subamos a A Ah, me gustaría subirlo a A Oye, eso me gusta Todo lo que sea Añadirle cosas a un personaje Que lo puedas jugar de formas distintas Me gusta mucho Obviamente las técnicas más tochas Serán las que vas a utilizar Por lo más general, ¿no? Pero Es una nueva habilidad No sé Me gusta Me gusta bastante Le daremos trace, gente Le daremos trace Ahora puedo mejorar las habilidades Vale No sé Mucha cosa Mucha cosa, gente Mucha cosa Me gusta Ya vino el Not ¿Qué pasa, Not? Como juguetón Vaya imagen la de los recuadros La madre que me parió ¿Cómo, cómo, cómo? Que me he perdido Esto es como que subes el nivel máximo Entiendo Esto es como son los awakens Entiendo No lo sé No lo tengo claro Son como los awakens Hostia, la ulti Mejorarla Casi 10k No sé Me gusta mucho, tío Eh, monedita Monedita, monedita Que no quiero salir Que quiero sumonear Venga, gente Que me saco a Todoroki Y desinstalo el juego Vamos para allá Not Y un corazón No me ha dado suerte No A ver Los summons son una mierda Los summons honestamente Son una mierda Imagino que estos costarán menos No, costan lo mismo No, costan lo mismo Mira, soy yo Oh Se desbloquea pagando Let's go Que tanto ha jugado ya Pues hemos hecho el tutorial Hemos sumoneado un poquito Y hemos probado al fin y al cabo Que tal está el juego Y a mí me gusta bastante, gente Me gusta bastante Sí, el sistema de summons es una mierda Pero el gameplay A mí me gusta mucho Eh Mira que refachero el niño Quita Coño Que quiero ver al niño refachero He perdido al niño refachero, gente Hola, guapas ¿Cómo estáis? ¿Qué os pasan los ojos? ¿Estáis bien? Mira, al niño refachero Oh Parece que hay bastantes cositas que hacer Daily task Damn Claro, misiones normales Y las misiones Especiales O sea, las misiones diarias De que va el juego? Consiste en lanzar aros Es un gacha Tiene el sistema de summons Y aparte pues tiene un gameplay Que a mí personalmente me ha gustado mucho No sé Un poco chinchún en ciertos aspectos Pero en otros aspectos Personalmente me ha Me ha encantado De verdad Lo que pasa es que Si tuviésemos que compararlo Por ejemplo Con el One Piece de Bloodline Ese que vimos hace tiempo El One Piece de Bloodline Se ve muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Conseguido algo El One Piece de Bloodline Tenía creo que bastante Más nivel de detalle Aunque tampoco creo que Había tantas cosas por el mundo Entonces Hay que darlo a cambio ¿No? No sé, ni idea, tío ¿Puedes hablar de otro personaje Aparte de Naruto Verde? Sí A los que vaya sumoneando Obviamente El Chakra, el Chakra El Chakra Deku Díselo Díselo, Chakra Deku Díselo, díselo Ese niño es uno de los que le hacían bullying A Deco junto con Bakugo Pero lo secuestra Lo transformó en un nuevo volador ¡Eh! Tiene historia como Boku no Hero De PS4 No es la historia como tal Al principio sí que parecía Que teníamos la historia como tal Pero no es el caso Simplemente es una Una historia alternativa Vas a Vas a hacer misiones como héroe Ya está O sea, tú Tú firmas la licencia De héroe este O de provisional La licencia provisional esta de héroe Y puedes empezar a hacer misiones ¡Señor! ¡Por favor! ¡Tenga cuidado! Pero si es que con eso La cara es normal Que vayas En fin Gracias por leerme Pero si leo absolutamente todo el mundo No hace falta que deis las gracias Para que hago directos Y no es para leeros ¡Nandato! Un poco chinchún En ciertas cosas Gente Creo que se han pasado En el tema de que No sé No me gusta mucho Me parecería Me parecería un juego Que tuviese zonas Más cuidadas Menos grandes O sea Zonas más pequeñitas Y más cuidadas Yo lo preferiría No me termina de gustar Que sea un poco Tan Un poco chinchún Gente Porque hay que reconocer Que está un poco chinchún Hay que reconocer Que está un poco chinchún Hombre Montoleidy ¿Cómo estás? Pa 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 pa? Pa 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 Pa, 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 pa. Ah, que lo puedo mantener. Ah, vale, ya decía yo. Digo, se ve un poco chinchún. No, es que hay que mantenerlo. Joder, soy gilipollas. Vale, vale, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Yo dándole todo el rato para que hiciese sprints. Y no, se mantiene. Vale, vale, así es bastante mejor. Así queda menos chinchún. De esta forma queda menos chinchún. Ah, puedo poner ya el último. Me recomiendan que lo suba más, entiendo, ¿no? Tienes que llegar a un poder mínimo. Esto no me termina de convencer. Pero, bueno, lo entiendo, supongo. O sea, creo que te deberían dar la opción. O sea, que te digan, mínimo recomendable para venir aquí y esto. Pero que no te dejen entrar. Aunque, bueno, igual sí que me dejan entrar. Y simplemente yo no lo he visto. También hay que tener en cuenta eso. Es bastante probable, de hecho. Yo espero ver al que hace el Wauta. Pero ver cómo son los summons. Es que los summons son una mierda. O sea, los summons, honestamente, son bastante chinchos. O sea, los summons son muy malos. Los summons son muy aburridos, la verdad. Ah, vale. Dándole aquí manejo a este personaje. Vale, 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 vale. Comprendo, comprendo. Comprendo. Vale. Si te dejan entrar igual, vale, vale. Importante. Pero bueno, lo subo y ya está. No pasa nada. Y así probamos a Kirishima. Los summons son aburridos porque las animaciones son una mierda. Si es que lo puedes llamar animación a eso. Las animaciones son muy... Son muy mediocres. Muy, muy, muy mediocres. No somos lo peor que espero. Pero espero que lo mejoren. No creo que lo mejoren. A ver. Si cambian las animaciones y lo hacen algo más interesante, para adelante. Pero yo no espero que hagan nada espectacular. Sinceramente. Oh, y no hace falta ni que te comas estas animaciones. Joder, a mí esto me gusta. Estamos cerca de subir a Kirishima. Y esto sería subir las habilidades. No, me estoy gastando mucha pasta, eh. Pero bueno, como vamos a probar aquí y Shima. Y como tampoco voy a jugar en este juego seguramente. Vamos a probar aquí y Shima, va. Yo creo que la semana de la caja Magic saldrá Hellbrand Pre-Festival de King Alitas. Y la semana siguiente, el año nuevo, será King Alitas. Dos meses después del inicio de King Alitas. Tendría que salir de War y caería en marzo. Que será el año del juego. Que piensa de esta teoría. Que es la que había pensado varias veces. No había pensado en el Hellbrand, honestamente. O sea, lo del Hellbrand era para mí lo de menos. Pero de igual manera, tiene sentido. O sea, tiene bastante, bastante sentido. Navigation. No, 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 no. Para, 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 para. Que quiero usar a Kirishima. No me digáis. Pero, ¿eres tonto? ¿Cuántos personajes hay actualmente? Están... Mineta, Ida, Uraraka, Deku, Bakugo, Kirishima... ¡Bueno, te pones tope de duro! ¡Un Conte! ¡Conte! A mí me mola, gente. A mí me mola. No me deja. Está muy lejos. Ah, que ha perdido algo. ¡A la estamina! Vale, pierde. Vale, 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 vale. Como que... Vale. Oye. Oye, 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 oye. Un volador. Ah, no. Un volador. Un volador. A mí me gusta mucho Lo hay para móvil Es de móvil Estamos jugando en emulador Vale, pierde la estamina Y ahora entiendo que este la ha recuperado No, no la ha recuperado Entiendo que cada vez que usas a un personaje De tu equipo, hasta que no usas a los demás No recuperas la estamina Esto puede ser interesante Ya escuchaste que hace y ahí me dan el PvP No, pero es eso Caminaria es un rango, mola ¿Qué pasa? Es que esto no sé si es el boss No quiero tirar la habilidad Por si acaso Imagino que sí que será el boss Lo voy a tirar Le ha jugado a tener Dos personajes subidos Y no solo uno he checao Eso sí que es verdad Ay, mierda Me comí la hostia Es un poco incómodo En emulador, eh Es un poco incómodo En emulador Vale, ya han pasado el turno Y ahora puedo usar a todos, ¿no? Si le das a Navigation Por defecto sale el que esté más cerca Ahí había una cajita No puedo ir a por la cajita O sea, no puedo decirle Oye, coge la cajita Subnormal O dependerá de cómo vas a tus personajes Si puedes coger las cajitas Y esas cosas Vale, eso es para romper las barreras Me acerco aquí Y hago chinchul No, a este no Jilipollas A este Eres tonto No puedo pegarle Entiendo que está protegido Hasta que pegue al otro Estoy duro como la roca Duro como la roca Duro como la roca Duro como la roca Ya no estoy tan duro, gente Quiero probar el counter de este tío Que no lo hemos probado No sé si lo podré hacer Lo podemos hacer Let's go Bueno, más simplón Me gusta mucho la ulti, tío Ahora es el dibujo de Gnatsu Seguramente sí ¿Por qué todo el mundo quiere que hagan ridículo? La cosa es que yo no estoy perdiendo vida Y no sé si es porque soy un muy buen jugador O por qué cojones es Se ha puesto barrera Y a tomar por el culo ¿Hasta cuándo es lo del dibujo? Imagino que será un mes El anterior fue bastante tiempo La WXima la puedes mantener y cargar Interesante ¿Cuánto que salió? Ha salido hoy No sé, gente A mí me está gustando Si es que ha pillado cualquier cosa Que me haga salir del Gnatsu También es cierto que Que la quiero con locura La quiero con maldita locura Con Pit Mira, todo golpe Dios, están muy guapas Esas piñetas Eh Let's go Mola, 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 mola Mola, mola, mola Oye, va a ser Buah, está guapo, eh A ver, esto lo voy a dejar de ser una cinemática No tiene nada que ver con el juego, ¿no? Hostia, qué guapo Oh, sí El PvP es automático 3 contra 3 Automático No me gusta eso A ver A ver, no voy a mentir No me gusta O sea Preferiría que fuese de la otra forma Pero bueno O sea, con lo divertido que es el gameplay de este juego Que el PvP No me dejes hacerlo a mí Me parece un error Pero bueno Como el del Bleach Bastante asquito, la verdad Brave Souls Intensifies Los maletines, los maletines ¿Qué me dan los maletines? Buah, dineros Y experiencia Experiencia y dineros, gente Buah, de puta madre Hay muchos menús La verdad es que agobia un poco el juego, eh Vale, ya tengo dailies Ya tengo dailies, gente Ya tengo dailies Date quieto, compañero Que quiero sumonear Oh, wow Imagino que esto es gente que está puleando a los personajes ¿No? Date quieto, Crisima Imagino que esto es que alguien ha sacado un legendario ¿Verdad? Yeah Imagino que sí ¿Por qué se llama PvP si juega la IA? Porque juegas contra otras personas Entonces es PvP Jugador contra jugador, ¿sabéis? Por mucho que lo juegue la IA Es jugador contra jugador Porque lo juegue la IA